Saludos, soy Heim de Game Oxygen con un nuevo video de KOFETES XV, y esta vez discutiendo QUIENES seran los personajes que aun faltan por revelarse para este juego, y como es que se acomodarian en los 4 equipos que aun faltan por revelarse, quienes van a ser los líderes de estos 4 equipos, y que tendran en comun con sus compañeros, quienes son los 7 personajes aun desconocidos que llegarian a KOFETES XV, y que tan cierto es eso de que Angel y Kula ya fueron filtradas? Quedate aquí y descubrelo conmigo! Pero antes de empezar, un favor, recuerda que subo videos minimo 2 veces por semana, asi que si no quieres perderte de nada, puedes apoyarme suscribiendote al canal, para ti es solo dar un click, pero para mi, eso, eso me ayudaria muchísimo! Pues si, si dices con la informacion que recibimos la semana pasada durante la GamesCamp, informacion que por cierto resume al 100% aquí, KOFETES XV contara con 39 personajes en su roster base, esto quiere decir que tenemos 13 equipos en total! En este momento de esos 3 equipos que tendremos, 9 de ellos ya estan completos, el Equipo Héroe, el Equipo Tesoro Sagrado, el Equipo Fatal Fury, el Equipo Art of Fighting, el Equipo Ikari, Equipo Super Heroina, Equipo Agente Secreta, Equipo Orochi y el Equipo Gaon! Estos son 27 personajes en total, de los cuales ya vimos sus trailers y por tanto, ya realice el analisis mas completo que encontraras de cada uno de ellos en el canal, cubriendo historia, referencias y gameplay. Esto quiere decir que de los 39 personajes que apareceran en el roster base, todavia faltan 12 por revelar y por ubicar en 4 equipos diferentes. De estos 12 ya conocemos la entidad de 5, K-Dash, confirmado desde el anuncio oficial del juego, Ash y Haydron, confirmados por la portada del juego, y dos personajes completamente nuevas confirmadas en el área de la Gamescom, la chica de la gorra que es la rival o contraparte de Shunai, asi como la mujer de las trenzas o rastas, la cual es un completo misterio. Eso nos deja con 7 personajes completamente desconocidos, los cuales pueden ser tanto el pasado de la serie, asi como algunos personajes nuevos. Estos 7 tendriamos que sumarlos a los 5 que ya conocemos para formar los 4 equipos restantes. Por un lado, ya sabemos que K-Dash estará en el juego al ser confirmado practicamente desde el inicio, y casi con toda seguridad tendra su propio equipo. El asunto es, quienes lo van a acompañar. El compañero eterno de K-Dash es Maxima, asi que lo logico seria pensar en el, pero este juego tiene el roster bastante mas limitado, y segun las encuestas, si, incluida la que hicimos en este canal, Maxima no es precisamente el mas popular de los personajes de la serie, asi que su presencia en KOF XV, pues digamos que esta en… veremos. Por otro lado, las otras dos compañeras recurrentes para este personaje son su hermana, Whip, asi como su rival diagonal contraparte, Kula, ambos personajes bastante pedidos por los fans, aunque claro, como en todo hay niveles, y Kula es, sin duda alguna, la mas deseada de las dos. En condiciones normales, yo hubiera apostado por esta tercia, pero segun la filtracion reciente, las cosas podrian ser diferentes. Según muchos de ustedes me estuvieron reportando, en las traducciones del chino y del coreano de la pagina oficial de KOF XV, se nos revelo que Kula y Angel serian las compañeras de K. Como ya les comente en mis redes sociales, la pagina oficial de KOF XV ya esta en el aire, y en ella, ademas de datos de la historia de los equipos, tambien aparece una semblanza de cada personaje, asi como una pequeña entrevista conducida por Berami, el reportero que conocimos en el titulo pasado. Llevaremos todas estas entrevistas en un video que voy a hacer EN VIVO en este fin de semana, pero el asunto es que, si bien en la version en ingles de la pagina, la informacion es bastante basica, de acuerdo a lo que me estuvieron diciendo, en las versiones en chino y en coreano, nos reveloban a personajes que aun no habian sido confirmados hasta el momento. Según esto, en su entrevista, Ramon menciona que le gustaria enfrentarse contra Angel, lo cual no tiene sentido porque eran ex compañeros, mientras que Yashiro menciona a la chica de hielo, o sea Kula, hablando de como seria compatible con Chris. Ahora, si bien para mi esta tercia seria excelente, y tendrian en comun que TODOS son experimentos de NESTS, el asunto es que esta famosa informacion, NO parece ser cierta, o por lo menos no esta disponible de la manera en que fue reportada. Si entras en las versiones China o Coreana de la pagina, y traduce las entrevistas de Ramon y Yashiro, dicen EXACTAMENTE lo mismo que en ingles, Ramon habla de los Ikari Warriors y Yashiro de sus propios compañeros Chris y Shenmue, y si, dice lo mismo en TODOS los idiomas, yo mismo comprobe cada version del sitio y lo traduje. De nuevo, no estoy diciendo que esto sea falso o no, de hecho a mi me encantaria este equipo, pero en cuanto a eso de que esta confirmado gracias a la traduccion de las versiones asiaticas de la pagina, no, eso no es cierto. Creo yo que veremos a Kula y Angel en King of Fates XV, SI, estoy practicamente seguro de que si, las dos son los personajes femeninos mas populares que aun no han sido confirmados, y definitivamente se merecen un lugar. Por otro lado tenemos a Ash Crimson, el cual fue remarcado como uno de los 4 grandes protagonistas en el trailer de la Gamescom, por lo cual sabemos que tambien sera el lider de su propia tercia. Para mi, este equipo se escribe solo, Ash, Elizabeth y Kukri. Pudimos ver a Kukri entrando al torneo pasado, en parte como un trabajo o misión para Elizabeth, para descubrir información sobre el paradero de Ash, de hecho al final del juego pasado, los podemos ver a los 3 juntos. Elizabeth se salto al juego pasado y se le extraña, ademas de que es amiga de Ash, practicamente desde la infancia. Pero cuando este empezo a trabajar para Saiki, ella LITERALMENTE se paso TODO el arco de la saga de Ash, tratando de alcanzarlo y traerlo de vuelta a la luz, cosa que jamas consiguió, por lo cual no le quedo de otra mas que verlo morir para salvar el mundo. Después de que el se borrara de la realidad, ella era el UNICO ser humano que podía recordar que este habia existido alguna vez, y ahora tras los eventos de final de KOF XIV, por fin estarian juntos. Asi que despues de todo ese viaje, Elizabeth DEFINITIVAMENTE se merece terminar con el y por supuesto, se merece POR FIN ser su compañera de equipo. El otro asunto es Kukri. Si me preguntan a mi, Kukri DEFINITIVAMENTE va a regresar en KOF XV, no solo era uno de los personajes mas cool y reconocibles de los que debutaron en el juego anterior, sino que incluso tenia un estilo de pelea bastante interesante. Y si bien para mi funcionaria trabajando junto con Ash y Elizabeth, hay un pequeño detalle que lo podria ubicar en otro equipo, en este caso, el traje de este personaje. Como muchos de ustedes me lo han remarcado, los patrones y diseños en el traje de Kukri son bastante similares a los del nuevo personaje femenino que entro en el juego. No son exactamente iguales ni mucho menos, pero ciertamente son bastante similares, dando la apariencia de ser ropa ceremonial de algun tipo, como si ambos pertenecieran a la misma organizacion o religion. Y si bien esto no necesariamente quiere decir que tienen que estar en el mismo equipo, ciertamente aumenta la posibilidad de que los veamos llegar juntos, en cuyo caso, quiza estos dos lleguen como un equipo junto con la otra chica nueva. De ser asi, quiza el otro miembro que acompañaria a Ash y Elizabeth, podria ser Oswald, el personaje que debuto durante el arco de Ash y que ha demostrado ser medianamente popular. Pero regresando con la chica de la gorra, gracias al vistazo a la pantalla de seleccion, ya sabemos que este personaje es la rival diagonal contra parte de Shunei, y dada su importancia en la historia de KOF XV, TAMBIEN contara con su propio equipo. En el trailer de la Gamescom, pudimos ver un pequeño adelanto del modo de historia del titulo, y en ella vimos a las dos chicas nuevas interactuando, lo que nos dio la impresion de que trabajaban juntas, asi que muy posiblemente sera un equipo, y de ser asi, y como ya lo habia dicho antes, es muy posible que entonces, su tercer compañero sera Kukri. En este caso no sabemos nada sobre la rival de Shunei, pero asi como este comparte una relacion con dos entidades super naturales, ella debe tener una relacion con otra entidad tipo deidad, y quiza estos dos esten relacionados con el culto a este ser, digo, si han jugado la saga KOF, sabran que los cultos a dioses oscuros, son un tema bastante comun. Resumen, para mi, Kukri es un personaje que seguro regresa, si es con Ash o con estas dos, todavia no lo se, pero el practicamente seguro volvera. Esto nos deja un personaje flotando y solo un equipo mas sin lider, en este caso, Hedron. Este peleador es VITAL en la trama de los juegos de KOF, incluso cuando no llega a aparecer como un personaje jugable, ya que basicamente el es el Nick Fury de esta serie, o sea quien organiza la defensa de la tierra contra las amenazas mas oscuras, pero casi siempre desde detras del telon. Lo curioso es que, a nivel de donde puede encajar este personaje o con quienes podria llegar, Hedron es el personaje mas flexible de los 4 que ya conocemos. Si bien es demasiado importante a nivel de historia, de hecho debuto en la saga KOF desde su primera entrega como líder del equipo Ikari, en realidad no ha aparecido en demasiados juegos, ya que solo ha aparecido de forma canónica en KOF 94, KOF 95 y la 2001. En este caso, lo mas facil seria pensar a Hedron como el lider de su propio equipo, acompañado de, no se, quiza Wip, un personaje militar como el, y que es parte de los cuerpos militares de Hedron y que tambien ha sido miembro del equipo Ikari en el pasado, o quien sabe, quiza ahora con el posible regreso de Rugal Bernstein, quiza quiera ser equipo con su hijo Adelheid, lo cual ciertamente le daria poder a esta tercia. Pero el asunto es, si nos fijamos en la pantalla de direccion del personaje, podemos ver que el lider de cada equipo va a ser el personaje a la izquierda de la tercia, podemos verlo con Terry, con Ryo, Shunei, Leona, etc. Y si, gracias a esta misma pantalla podemos ver que Ash, K, y la chica de la gorra, seran los lideres de su respectivo equipo, cosa que no tenemos 100% clara en el caso de Hedron. Digo, es un personaje MUY importante, pero al mismo tiempo solo nos quedaria un equipo sin formar, y MUCHOS, MUCHOS personajes importantes que TODAVIA no hemos visto, asi que acomodar a Hedron en uno de los otros equipos, ciertamente nos daria mayor flexibilidad. Por ejemplo, podemos tener a Hedron como un tercer miembro del equipo Ash, y aunque esto pareceria no tener demasiado sentido, un dato curioso es que Hedron y su equipo estaban vigilando MUY atentamente el regreso tanto de Ash Crimson, como de Gator, el padre biologico de Leona, algo que pudimos ver en el manga canonico King of Fighters A New Beginner. Ver a Gator debutar en la saga POR FIN, y despues de TANTOS años de haber estado escuchando de el, seria ASOMBROSO, y si ademas llegara junto con Hedron, ciertamente nos daria una dinamica de equipo MUY, MUY interesante. Como ya lo dije, Hedron es el personaje mas flexible de esos 4, pudiendo encajar practicamente en cualquier lado y con quien sea. En resumen, para mi, Angel, Kula, Elizabeth y Kukri regresarán 100% seguro, mientras que Whip tiene bastantes posibilidades, y con gente como Adelheid o Oswald con un cierto espacio para entrar, gracias a su condicion como personajes neutros. Eso si, por mas que lo intento, no veo lugar por aquí para Kip Kavwan y su equipo, y eso si es bastante raro. Kim ha estado en TODOS los KOF desde el primero, y ademas es uno de los personajes mas populares de TODA la saga, y si bien podria llegar junto con Hedron como un miembro mas, Kim SIEMPRE ha sido lider de su propio equipo. Ademas, TODO parecia indicar que este peleador llegaria al torneo junto con Gankil y Jung Hoon, su maestro y compañero respectivamente. Para mi, o Heidron se une con otro de los 3 lideres, o sea, K, Ash o la chica de la gorra, dejando el ultimo espacio de equipo para Kim, o por otro lado, esta tercia seria el primer equipo DLC de los 4 que estan planeados para el juego, pero bueno, del DLC ya hablaremos en otra ocasión. Por el momento es todo, como veras, aunque pareceria que teniamos combinaciones infinitas, con tan pocos equipos, en realidad no hay demasiadas opciones como pareceria, tendremos que esperar las revelaciones de los proximos personajes, aunque estoy seguro de que SNK nos va a hacer sufrir LENTAMENTE antes de dejarnos saber cual va a ser la alineacion final, pero en lo que sabemos que es lo que sigue para este juego, dime, para ti, como deberian quedar los 4 equipos que faltan por confirmar, en caso de que no fuera Heidron, quien deberia ser el lider del cuarto equipo? Y sobretodo, solo quedan 7 personajes en total para revelar en el roster base, para ti, quienes deberian ocupar estos espacios y por que? Déjame tus respuestas aqui abajo en los comentarios, y recuerda que si tu quieres ser de los elegidos de Game Oxygen, puedes apoyar a este canal en Patreon de solo 1 dolar al mes, para que puedas seguir creando mejor contenido para ti, como ya lo hacen los campeones del canal a los cuales puedes ver AQUI, quienes me ayudan a seguir creando contenido para todos ustedes mes tras mes. Dicho eso, si te gusto este video, dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada, ademas no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós. Gracias. Gracias.